que causó realmente vergüenza, yo digo es un cara dura, Alberto Fernández pidiendo ya su jubilación, 7 millones de pesos por mes, algo así como 6 mil y pico de dólares o 6 mil dólares por mes, una cosa así. Graciela Ocaña, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo está Eduardo? Muy bien. ¿Opinión sobre esta jubilación de Alberto Fernández? Sí, que es un sinvergüenza Alberto. La verdad es que con la situación que estamos viviendo los argentinos, con la inflación que nos ha legado, con los problemas que tenemos, que Alberto se atreva a pedir una jubilación por su gestión que ha sido desastrosa, ¿no? 130 mil muertos de COVID, la fiestita de olivos, el vacunatorio VIP, por recordar algunos de sus hitos. Y son más de 100 causas judiciales que se están tramitando por denuncias que recibió en esos cuatro años de mandato. Pero la verdad que tampoco es de extrañar que Alberto sea un sinvergüenza que haya pedido este beneficio. Y lo ha hecho justamente en los días previos de que seguramente el Congreso elimine, y ojalá para siempre, este privilegio que han tenido los presidentes y los vicepresidentes de cobrar este ingreso que es muy superior a las jubilaciones y pensiones que hoy están recibiendo la mayor parte de los jubilados argentinos. Que ganan, siempre hay que recordarlo, la jubilación mínima es de 106 mil pesos. Más allá después, después con bonos se llega a completar los 160. Lo cierto es que hoy gran parte de los jubilados argentinos han sido las víctimas del gobierno de los Fernández. Han perdido en esos cuatro años de gestión contra la inflación el 66% de sus ingresos, los niveles más bajos, las jubilaciones mínimas, y un poco más, las que ganaban un poco más, porque esos eran ricos y por lo tanto debían también ser ajustados. Con un nivel de inflación que dejó Alberto en sus cuatro años de 1.147%, creo que la situación de los jubilados es tremenda. Y que él se atreva a pedir esto realmente es vergonzoso. Nosotros hoy nos vamos a presentar en el ANSES, Eduardo, porque entendemos que no están configurados uno de los dos requisitos que exige la ley 24.018, que es la que otorga estas jubilaciones especiales de privilegio para presidentes, vicepresidentes y jueces de la Corte Suprema de Justicia. Uno de los requisitos que Alberto no cumple es el que debe tener domicilio en la Argentina, residir en la Argentina. Claramente en muchos reportajes cuando él fue presidente, Alberto ha dicho que se iba a erradicar en España, una cosa que aparentemente ha hecho a partir del 21 de diciembre pasado, cuando viajó allí con su familia, ha alquilado casa o ha comprado casa, ha abierto cuenta bancaria allí. Entendemos que también había dicho que iba a dar clases, o sea que va a trabajar en España, con lo cual, digamos, claramente la voluntad de Alberto no es de hacer un viaje por, no sé, 30 días, 15 días y volver a la Argentina, sino es de instalarse en el país. Graciela, yo hablé con alguien muy cercano al expresidente y a mí me dijeron 6 meses, mínimo. Bueno, en todo caso, no cumple con el requisito. Para cualquier persona, digamos, del sistema, que, por ejemplo, que haya pagado por 30 años, 40 años, ha hecho aportes para jubilarse, cosa que no es el caso de Alberto Fernández, porque su jubilación no rige estas condiciones de tener una cantidad de años de aporte, sino es simplemente por haber sido presidente del país, simplemente no, porque es una alta magistratura la que no muchas personas llegan. Claramente se le exige, por ejemplo, a aquellas personas que se ausentan del país más de 60 días la información previa al ANSES, y si es más de un año deben pedir autorización. Lo cierto es que Alberto no tiene configurados los requisitos de recibir en la Argentina, y por lo tanto nosotros vamos a pedirle al ANSES que se abstenga de hacer la liquidación de esa jubilación. Creo que es una vergüenza, porque es una cachetada a los jubilados, que Eduardo hoy no puede llegar a pasar una semana con los ingresos que tienen, no pueden vivir una semana con sus ingresos. Claro, claro. Bueno, muy bien. Graciela, gracias. Un beso grande. Gracias. 7 y 55. Amor de... Amor de...